Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidas una vez más a un nuevo video por acá, a mi canal Gaby Sánchez de Tapia. Bueno, pues el día de hoy les voy a decir cómo nos vamos a estar aplicando nuestras uñitas de la marca Veroz. Como pueden ver, ya tengo mi mano derecha terminada, solamente aplicada. Y bueno, aquí vamos a estar haciendo la preparación de la uña natural para aplicarnos también las otras uñitas. Y ustedes puedan ir viendo paso a paso, ya que cuando se los hago en vivo, a veces no se puede ver de tan cerca. Traté de grabárselos lo mejor posible para que ustedes puedan ver. Entonces, aquí vamos a estar viendo, estas son las que estoy aplicándome. Y les voy a dejar el enlace en la caja de descripción. Saben que son de Amazon y nos estuvieron costando muy económicas. Duran 15 días perfectamente bien y viene todo dentro lo que vamos a estar necesitando. La lamparita, los tips y el glue. Así que está súper bien para que ustedes vean. Así que aquí, bueno, vamos a comenzar con el primer paso. Vamos a estar comenzando con la preparación de la uña. Yo ya tenía lo que era mi uñita preparada, empujada a cutícula y había quitado cutícula también. Así que aquí ya nada más estoy pasando a lo que es limar la uña natural. Y lo único que vamos a hacer es que con una, con nuestro deal o con una lima, con una barrilito de 180. O sea que es bien suavecito, estamos limando la uña. Ahí les hice un pequeño acercamiento con el dedo gordito para que vieran más. Y recuerden que el limado es hacia un solo lado, ¿ok? Siempre hacia un solo lado porque estamos abriendo porosidad. Si usted le da para un lado y luego regresa para el otro, está abriendo y cerrando. Entonces eso, aparte de que va a dañar su uñita, este, nos va, no va a quedar la uña preparada correctamente para que este, el producto se adhiera como debe ser, ¿ok? Así que aquí estoy pasando a la otra. Les voy a dar si quieren un poquito más rápido para que no se aburran de estar viendo. Igual el procedimiento para todas las uñas va a ser exactamente lo mismo. O los voy a dejar al paso real para que ustedes vean que no nos tardamos realmente tanto. Como les digo yo, antes de, este, entrar en cámara había empujado lo que era cutícula y, este, quitado mi cutícula bien fácil, ¿ok? Recuerden que nada más, este, por aquí les voy a estar dejando también ese video en el primer comentario, en el, en la caja de descripción. Cómo estar ustedes, este, empujando cutícula y cortando su cutícula. También les tengo un video de eso para que ustedes lo puedan realizar si es que nunca se lo han hecho. Entonces aquí, como pueden ver, este, la uña tiene que quedar sin brillo de la uña. No duele porque mi barrilito es muy, este, de grano muy fino, ¿ok? No vayan a comprarse uno de grano grueso porque, obviamente, pues van a lastimar su uña. Ahí me aseguro muy bien de que, este, no me haya quedado en ninguna superficie con brillo en la uña porque, si no, va a haber desprendimiento prematuro, ¿ok? Si se les levantan las uñas pronto, es por eso, ¿ok? Y si quieren saber, este procedimiento ustedes lo pueden estar haciendo también. Este procedimiento lo pueden estar ustedes haciendo también para aplicar lo que es su esmalte en gel y les dure más tiempo. Porque muchos me preguntan por qué se les levanta rápido el esmalte en gel es porque, este, no tienen una buena preparación de la uña. Recuerden que tiene que haber una cama porosita para que haya adherencia, ¿ok? Entonces aquí me estoy asegurando de que, nuevamente, no se me haya quedado nada sin, este, quitar lo que es el brillo de la uña natural. Y, bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a limpiar con un bledo. Aquí, recuerden que el polvo se, este, siempre se acude hacia abajo así como lo estoy haciendo. Así que, este, espero que el fondo les haya gustado. Se ve hermoso, la verdad. Y, bueno, por aquí vamos a continuar con el siguiente paso. Aquí lo que procedo es, este, a poner alcohol en una gasita que no suelte pelusa, ¿ok? Aquí compré este recipiente que me encantó. Se ve hermoso, pero no sé por qué no es para allá. Entonces voy con mi botecito, este, ya sea que tengan este limpiador o alcohol del 70% sin ningún problema. Los limpio en mis uñitas para que no quede nada de polvo, ninguna pelusita. Así que esas, esas toallitas que tengo no sueltan ninguna pelusita y como pueden ver, ahí ya quedaron mis uñitas deshidratadas también. Y listas para la preparación, para la aplicación, ¿ok? Vamos a estar utilizando un primer. Recuerden que un primer es muy importante utilizarlo ya sea antes de aplicar gel, antes de aplicar, este, estas uñas de piero o aplicar uñas acrílicas. Porque es lo que va a permitir que haya mayor adherencia entre la uña natural y el producto que vamos a estar colocando encima de nuestras uñas naturales, ¿ok? Si usted no coloca un primer, obviamente también por eso va a haber desprendimiento. Es otro de los motivos por los cual haya desprendimiento, este, de la uña, ya sea acrílica, de la uña de, este, de Beatles, cualquiera, ¿ok? Así que bueno, aquí continuamos con el siguiente paso. Vamos a estar utilizando el primer este, como les digo yo, me lo mandaron de México y lo que vamos a hacer es que en cada uña, cada que la vayamos, este, ahora sí que aplicar nuestro, nuestro tip, vamos a colocar dos capitas de primer antes de colocar lo demás, ¿ok? Entonces aquí yo coloco en mi uña pequeña, este, lo que es el primer, ya tengo mis uñitas medidas también, o sea, la medida para cada una de mis uñas con los tips. Ahí estoy colocando lo que es este, el pegamento que viene en la cajita también, eso viene en la cajita del set, así que no van a tener ningún problema de que tengan que comprar en otro lado. Aquí yo voy a hacerles un acercamiento. Y lo que estoy haciendo es que estoy colocando pegamento también en mi uña para que sea más fácil, ¿ok? Retiro si se me fue alguna de las orillas para que al momento de secar en la lámpara no haya ningún problema. Entonces, bueno, ahora voy a ir a aplicar, les voy a tener una toma de un poquito más cerca, porque tal vez aquí no lo alcancen a ver, pero les voy a hacer otra toma. Entonces aquí ya voy y meto a lámpara, curo, este, lo dejo, lo sostengo, lo que es el tip, pegándolo con el dedo durante 10 segundos. Una vez que ya siento como que medio pegó, lo suelto y dejo ya nada más secando por, este, a un minuto, ¿ok? Un minuto cada una, la lamparita dura 30 segundos encendida y luego otros 30 segundos y ya viene siendo el minuto de curado de su uña, ¿ok? Aquí trate lo más que pude de que ustedes pudieran ver cómo es que lo hago, espero que lo puedan apreciar y si no, no se preocupen que les hice una toma de heladito también para que ustedes vean, miren. Empezamos de la parte de arriba como en forma inclinada a 45 grados la manera de aplicar, coloco en la lamparita, como les digo, lo sostengo durante 10 segundos y luego ya cuando siento como que medio pegó, lo suelto, ¿ok? No se preocupen que ahorita les voy a hacer una toma de helado para que ustedes puedan ver, ahí está, miren, mi uña perfectamente aplicada y les estoy mostrando. Así que vamos con la siguiente uñita, nuevamente también vamos a, este, a colocar nuestro primer en cada una de ellas, no se les olvide que tenemos que colocar primer siempre antes de aplicar lo que es nuestra, nuestro tip para que haya mayor adherencia, ¿ok? Aquí yo ya lo había aplicado, creo, creo que a ver si no se me olvidó, entonces aquí aplico una pequeña, este, capita del gel que también es el, es el, el glue como quien dice para pegar el tip y ahora les voy a mostrar, ¿ok? Por acá, este, después de este, en el siguiente clip que les voy a mostrar, toco un poquito para encender mi lamparita y en el siguiente clip que viene, les estoy haciendo la misma toma de la uña esta que estoy colocando, pero del lado para que ustedes la puedan ver un poquito más cerca, ¿cómo es que lo hago? Miren, aquí estaba yo tratando de hacer circo, maroma y teatro con dos celulares al mismo tiempo para que ustedes vean, miren, ahí ustedes pueden ver cómo estamos inclinando a 45 grados, bajamos hacia abajo sacando todo lo que es todo el aire, listo, perfectamente, cómo, cómo sale todo, se pega, es, es, es una manera de verdad muy fácil porque los tips tienen la forma bien bonita, esos tips vienen en una punta, este, coffin, si ustedes lo quieren así ya nada más lo pueden recortar, liman un poquito de laterales y listo, si no, también en, en, en la caja de descripción ustedes estarán encontrando el video de cómo pueden realizar, este, diferentes, tres tipos de puntas utilizando un solo tip, ¿ok? Así que por ahí lo, para que lo busquen, por si quieren hacérsela de alguna otra manera, ahí lo van a estar encontrando, y ahí como ustedes pueden ver, ya simplemente estoy curando mi uña durante los 30 segundos, vuelvo y curo otros 30 segundos que viene siendo un minuto y listo, y les voy a mostrar también qué es lo que hago una vez que ya terminé de aplicar todas mis uñas para, este, el bordecito que queda al, cerca del área de cutícula del tip, este, lo podamos eliminar y se vea como que más natural, como si estuviera saliendo la uña de, no es, o sea, como si fuera una uña natural, entre comillas, que se vea un poquito más, este, estilizada, pues, que no se vea ese bordecito que, que está quedando ahí como alto, porque es un tip, no, sino que vamos a eliminarlo para que ustedes vean cómo van a quedar de bonitas. Aquí ya solamente estoy aplicando, vamos a aplicar la siguiente, la última uña y listo, miren, hago lo mismo, apliqué mis dos capitas de primer, coloco un poquito de glue en la uña, simplemente en la uña no, si les escurre, limpien, ya tengo el glue también, prendo mi lamparita con la otra mano y ahí como ustedes pueden ver, estaba yo tratando de grabarles, este, la otra toma también, pero fue imposible, el teléfono ya no se quiso sostener, así que bueno, igual, este, espero que, que la, la toma de, del dedo de la, de, el point, el pointy finger les haiga, este, a, les haya servido para que vean cómo lo hacemos bien fácil, lo que hay aquí siento que le faltó un poquito de glue al tip y le estoy colocando más para que, este, a, se acomode, miren, y aquí vamos a ver, ok, ahí alcanzan a ver ustedes un poquito, ya, ya estaba prendida mi lamparita, nada más que, pues la verdad es un poquito difícil tratarles, yo estaba tratando de grabarles, este, a, diferentes ángulos por dos, por los dos lugares, porque vieran ustedes por la parte de arriba y por un lado, pero fue un poquito difícil aquí. Después de eso ya terminé de curar mis uñitas, ya están por ahí terminadas, voy a pasar a hacer este paso, que aquí les voy a hacer un acercamiento, y bueno, aquí las acerqué un poquito más para que vean lo que estoy haciendo, simplemente estoy eliminando lo que es el bordecito que les digo que queda entre lo que es el tip y la uña, este, y lo que es la cutícula, ok, para que se vea como que estuviera saliendo un poquito más, más, de forma más natural la uñita, ok, este, ahí estoy tratando de que, de que salga todo muy bien en cámara, pero ustedes pueden ir viendo como lo estoy, este, limando, solamente estamos limando la parte de, de, solamente el bordecito, como les digo que queda, pues, porque, pues, obviamente es un tip de plástico y, pues, obviamente se va a ver, ¿verdad? ahora, pero ahí lo vamos a eliminar para que se vea de forma más natural, después de que ya terminé yo de hacer todo este paso, lo único que pasé es acortar, este, la medida de, de la punta que yo quiero, o sea, el tamaño, y, este, formé una punta almendra, ya de por aquí la foto de portada va a estar siendo ya con las uñas terminadas, después que ya, este, me vuelva a hacer otras uñitas, les grabo el paso a paso de cuando ya nada más, este, voy a esmaltar, formo la punta y todo, porque si no, pues, obviamente sería un video muy largo y la verdad es que ya los, los otros pasos ya no los grabé, pero aquí ya nada más estoy haciendo lo mismo en todas mis uñitas para que ustedes puedan ver, así que, bueno, espero que les haya servido el video, que les haya gustado, no se les, no se les olvide que si les gustó el video, regálenme una manita arriba, ayúdenme a compartir el video porque saben que ustedes con eso es con lo que me ayudan bastante para que más personas puedan ver cómo podemos lograr nuestras manitas en muy poco tiempo y sin gastar tanto, así que, bueno, muchísimas gracias por ver y nos estamos viendo en un próximo video. Bye!